Amarrarte los gavetes, no es una manolida, cabrón. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso te enseña en tu casa. Cabrón, es que eso te enseña en tu casa. Ah, sí, tú vas a kinder, que te enseña a amarrarte los gavetes. Si en kinder tú usas los de velcro. ¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Andrea Colón, también conocida como Pichi. Y hoy vamos a estar entrevistando a dos jóvenes empresarios que salieron de la Jaya Comercia del Mundo, así que a mí me placer presentarles a Mani y Dani. Ahora sí, ahora sí, ¿qué es la que hay? Cuéntenme, a mí me gusta arrancar estas entrevistas, que ustedes mismos nos digan qué es lo que están haciendo actualmente. Así que cuéntenos. Pues mira, nosotros somos agentes autorizados de lo que es la marca Ternomarín Investecasio. Y nada, estamos dejándonos sentir por ahí. Muy importante, muy importante. Arrancamos con la pandemia. Realmente los dos literalmente perdimos los trabajos. Y realmente pues arrancamos por ahí porque siempre hemos querido trabajar por nuestra cuenta propia. Y se les dio, y se les dio. Se les dio la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que a mí me crea curiosidad y por eso es que yo dije, yo quiero hablar con ellos para ver de dónde es que nace este deseo de por qué relojes. Y por qué, o sea, qué los motivó. Porque ya me hablaron que querían tener su negocio, querían trabajar por su cuenta, pero ¿por qué esto? Pues mira, la verdad, esto nació de que nosotros estábamos buscando como que hacer un negocio, sí. En la pandemia, nosotros quisimos, o sea, yo por lo menos estaba trabajando en una joyería. Y en esa joyería pues vendían relojes de diferentes marcas. Venían Ternomarín, Vista y otras marcas más. Y entonces, pues, al quedarme sin trabajo, básicamente, pues como que me dio curiosidad. Yo dije, acho, en verdad a mí me gustan, me gustan, realmente fueron los Ternomarín. Y me gustan los Ternomarín. Y yo dije, pues, vamos a ver qué pasa. Y entonces, pues, traté de comunicarme. Me comuniqué directamente con ellos. No me contestaron, te diría, como por dos o tres meses. O sea, porque en verdad yo no lo dejé en nada. Ok. Cuando logramos contactar, por lo menos logré contactarme, pues se lo presento a Dani. Y él me dice, papi, si tú... No, 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 no. Y me llamo y me dice, mira, este, tengo, tengo esta oportunidad, este, realmente pienso, pienso meterle. Yo le dije, mira, bro, en verdad que cabe destacar que es mi hermano de toda la vida. Este, yo le dije... Sí, que donde está Dani está Manny. Sí, full, full. Y yo le dije a Manny, mira, pues, si tú quieres, oye, yo puedo invertir algo. Y el hombre me dice, mira, este, realmente, si yo me meto aquí contigo, o sea, si me meto yo, te metes aquí conmigo de una. No, para, 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 para. Las palabras, las palabras fueron, si nos comemos el hueso, nos comemos los dos. O sea, sí, a rayo, me gusta. Y nada, yo realmente, personalmente, yo, 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 de usar relojes, realmente, era casi nada, yo, yo, yo aprendí con Manny, y ahora, mira, no me lo, no me lo quito. No me lo quito, y nada, realmente, es una oportunidad grandiosa, realmente, nos va súper bien, gracias a Dios. Estamos comenzando, tenemos muchos proyectos, y realmente, vamos, para arriba, si yo lo perdí. Ahí es, ahí es. Dejándonos sentir. Ahí es, algo de, dejándonos sentir, hablando de esto mismo, ustedes tienen como un eslogan. Que, eh, ustedes me dicen si lo digo, Amar, pero, creo que, este, ustedes tranquilos, y nosotros nerviosos. Sí, pero tenés que hacerle al último, nosotros nerviosos. Oh, ok, pero cuéntenme, yo quiero que me cuenten de dónde sale esto, porque, está en todos los videos, y de verdad que es como bien catchy. Pues mira, fue que, cuando estamos, en los preparativos de comenzar el negocio, este, yo le dije a Manny, mira Manny, tenemos que crear como un eslogan, algo pegajoso, que cuando la gente lo escuche, le guste. Y de momento, yo estoy, yo me acuerdo que yo andaba por los filtros, Bayamón, y yo estoy escuchando una canción de Salsa, que de momento, este, la canción dice como que, tú tranquilo, yo nervioso, y yo le escucho, y yo, ¿qué contra? Eso se le escucha, se escucha bufiao, y se lo dije a Manny, y a él le gustó, y realmente, arrancamos con eso, arrancamos con eso, y la gente le gustó. Es muy duro, pero tenemos que darle un flow, y en verdad, hicimos 20.000 cosas, y de momento salió él, nervioso, nervioso, y ahí se quedó. Y es bien pegajoso, es bien pegajoso. Sí, por eso es como que les preguntaba, y yo decía, ¿de dónde habrá salido ese? Y mira, para allá, de la Salsa, ¿quién lo diría? Súper duro, y esa es la creatividad humana, para que ustedes vean como pueden transformar algo en algo bien cool, porque es catchy, ¿me entiendes? Eso es pegajoso, como tú dices. Ahora les pregunto, ustedes, pues verdad, son mingo y mango, si es donde está el uno, está el otro, pero no todo es fresita, o sea, hay momentos que se molestan obligados, hay momentos que a lo mejor no están de acuerdo en ciertas cosas. En esto, en esto ahora que comenzaron, en este negocio, ¿qué es algo que les molesta de sus compañeros, y por qué? Pues mira, yo... Y que es algo que les gusta también, como que para... Yo personalmente, y en verdad, este, es algo que siempre le llevo conmigo, y es que si, por ejemplo, en este caso, pues somos socios, todo tiene que estar en la mesa, ¿me entiendes? Porque si se va a hacer esto, yo lo consulto, si todo lo que se va a hacer, nosotros lo consultamos. Todo se... Realmente, hasta el momento, no hemos tenido ninguna, ¿me entiendes? Como que ningún problema, porque todo se hace así, y... Es mi hermano, ¿me entiendes? La confianza de él, o se rauta, así que... Por lo menos, en mi caso, es todo consultado. Que eso es entre lo bueno y lo malo, que entre lo malo es que si no se consultan, pues ahí es donde van a tener el choque, pero todo lo consultan, así que eso es algo que te gusta. No, y si algo no nos gusta, si yo le presento algo y a él no le gusta, pues ya, descartado, o sea, y seguimos buscando hasta que los dos encajemos en algo. Y si es algo que, pues, que quizás no me guste, pero yo le veo como que, en verdad, puede que surja algo, pues lo, ¿me entiendes? Le buscamos las vueltas. Ok. Y, en verdad, lo que me gusta de nosotros es que somos nosotros. Ajá. Y, en verdad, que todo el que nos conoce, en verdad, sabe que nosotros somos dos payasos, así que... Exacto, te me adelantaste un poquito, pero quería preguntarte más bien con relación a eso, que ustedes sienten que hace diferentes a otros vendedores, si acaso, o que es la diferencia, que hace diferentes su mercancía. O sea, cuéntenme un poquito cómo ustedes se identifican dentro de esta, además de ese slogan que está súper pegajoso. Pues, mirá, yo entiendo también que como nosotros somos literalmente unos chamaquitos, yo tengo 21, Mani tiene 22, este, realmente lo hacemos literalmente a lo moderno. Sabemos que las redes sociales es algo que el mercadeo ahora mismo está realmente en su peak, y nosotros vamos detrás de eso, sí, puede ser que haya muchas tiendas que vendan relojes también, pero que lo más probable es que no se mercadeen porque ya tienen su tienda física, pero realmente esto sigue evolucionando. Quién sabe si en un futuro después todo va a ser todo online, ¿entiendes? Así es. Y, pues, realmente yo entiendo que por ahí, por esa línea es que nosotros vamos. Exacto. Además de que también en el flow de nosotros como traer la página es como que los carros, ¿verdad? Si entras a nuestra página siempre va a haber carros. Y realmente eso nació de que obviamente queremos algo que llame la atención porque en verdad un carro lujoso pues llama la atención. Esa es una, y la, en verdad la, la, ¿cómo te digo? La razón principal es que realmente nos gustan los carros. A mí me encantan los carros, a Dani le encantan los carros, las guaguas, y como que de ahí fue que nació realmente. Súper. No fue como que, ¿me entiendes? No es como que para frontear ni nada de eso, es que realmente nos gusta. Es que les gusta, les gusta la fiebre, les gusta el calentón. Si te fijas en nuestros videos, nosotros nunca decimos como que, si, la máquina, mira la máquina. Simplemente es un cuadro atrás, un cuadro atrás. Es como que ese es el background. Es algo más que los representa. Exacto. Súper, súper, súper. Y algo que yo les pregunto, porque pues ustedes venían de tener trabajos a dejarlo para, como quien dice, lograr sus sueños, por decirlo así, montar su negocio, trabajar para esto. No es que se arrepientan, pero como que a veces han dicho, esto no es lo que esperábamos. Yo realmente, yo aún continúo trabajando. O sea, yo estoy trabajando contabilidad, con unos CPAs, esto ya ir hacia ellos me va bien. Pero realmente, voy de las dos realmente. Obviamente mi futuro me gustaría hacer que el negocio crezca y quién sabe si seré contable del mismo negocio. Pero vamos a salir creciendo poco a poco, porque realmente esto es literalmente día tras día y creciendo poco a poco. Así mismo es. Yo por lo menos, yo no, yo estoy full en el negocio ahora. Yo estaba trabajando, a diferencia, ¿verdad? de Dani. Es que yo trabajaba en Berlín, con Santa Rosa. Y realmente los turnos por la noche, me mataban demasiado. Y entonces, obviamente pues estaba en el negocio, estaba en el trabajo, más la uni. O sea, en verdad, en verdad, por la noche me ha hecho merra. Ha chocado. Es que por lo menos en los horarios, no me interrumpa, en los horarios, por lo menos en mi trabajo, pues en un trabajo regular, que es de lunes a viernes, ocho y media, cinco y media. En el caso de Mani, pues muchas veces creábamos contenido los viernes por la noche, o los sábados, los domingos. Y lo más probable, cuando yo tenía libre, pues él estaba trabajando. Ya. Y ahí era donde encajábamos. En verdad, era un poquito, era un poquito cuesta abajo, o sea, el qué, acho, pues mira, el sábado vamos a grabar. Dani me decía, acho, el sábado vamos a grabar este video, pan, pan, esta es la idea. Y yo le digo, ya, lo idea está dura, sí, pero trabajo. Y ahí teníamos un poquito de... Pero trabajo. Pero por lo menos ahora, ajá. De hecho, como que en mis últimas semanas, como que estaba faltando, y realmente, pues no, yo por lo menos, a mí no me gusta ser irresponsable en ningún sitio. Y así, pues lo dejé saber, y realmente me fui. Me fui. Y yo pienso que también fue, porque si lo vienes a ver, no iba a ser costo efectivo para ti mismo, entre tantas cosas. Si este de verdad era tu sueño, les va bien, gracias a Dios. Así que, pienso que tomaste una buena decisión, ¿me entiendes? Y yo sé que ustedes van a seguir subiendo, porque están rompiendo esas redes, así que yo les pregunto, les pregunto, ¿qué artistas ustedes quisieran trabajar, con quienes quisieran colaborar? Los vi corriendo otros días cada vez en el full track, o sea, cuéntenme, ¿quién ustedes dicen como que nosotros, si nuestro negocio sigue subiendo, queremos, aspiramos a trabajar con tal persona, no tiene que ser ni de... Nosotros somos realmente con quien sea. Yo realmente, el que quiera trabajar, y el que quiera colaborar con nosotros, hacer un contenido bufiado, que a la gente le guste, realmente no tenemos, ¿me entiendes? El que aparezca. Ok. El que quiera hacerlo, pues vamos a darle. Con eso no tenemos problemas, ni somos selectivos, realmente el que quiera grabar, el que le guste también como nosotros, que le guste, realmente grabamos, no sale el problema. Súper, y les pregunto, porque ahora mismo son ustedes dos nada más, ¿verdad? Pero si esto sigue creciendo, ¿ustedes en un futuro se ven con más empleados? Claro, claro. Claro, claro. Realmente ahora mismo la línea de nosotros no va más bien en lo que es, sí, viste, si con el tiempo se da tener una tienda física, pues no lo descartamos. Claro. Este, pero la línea de nosotros realmente ahora mismo es online. Online. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que está trabajando todo el día y entonces necesitas, qué sé yo, un regalo, un reloj, por así decirlo, pues que nosotros te facilitamos el, nosotros ir y llevártelo. Obviamente lo hacemos en el área metro porque es costo efectivo para nosotros, este, pues nosotros te lo llevamos y si no, pues te lo enviamos por correo, que realmente aquí el correo es bastante rápido, por lo menos aquí en Puerto Rico se tarda como un día o un día. Sí. Por lo menos. Y esa es como que esa es la línea de nosotros, o sea, que tú no tengas que salir a hacer fila en el mall, a esto, ¿me entiendes? Sí, es accesible, es accesible. Y después de la pandemia nos dimos cuenta que realmente todo ha cambiado y a la gente le gusta literalmente que el que le entiende a la esposa a ver las manos, la gente no quiere hacer fila, la gente no quiere entrar a la mall, no quiere hacer nada. Esperar. Y por eso también es una cosa que también nos diferencia porque nosotros hablamos con la persona mira un punto medio y ahí se lo llevamos, se lo enseñamos y se lo lleva. No tiene que hacer fila, no tiene que esperar nada. Exacto. Y también cosa muy importante es online, que podemos estar en cualquier lugar, podemos estar en Cabo Rojo. Podemos estar viajando incluso. Nos compran un reloj, simplemente es que alguien lo empaque, dejaron el correo y fuimos. Es súper cómodo también. Es bastante duro. Sí, definitivo. Todos los negocios que están online, de hecho en la misma pandemia, ustedes comenzaron en la pandemia y en la pandemia todo cerró. Exacto. Así que lo que estaba activo era online, ¿me entiendes? Que en realidad en ese punto es mucho mejor incluso que no tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua. Son un par de cosas que la verdad se están acumulando y es buena para ustedes porque es como todo. O sea, estamos empezando, hay que ir poco a poco y en verdad yo pienso que les está yendo súper bien. Así que eso es lo importante. Ahora les pregunto, ¿qué hace diferente un tecno? Que yo sé que eso es como que lo más que ustedes se enfocan, también tienen gorras y eso, pero ¿qué hace diferente un tecno a lo mejor de otro reloj? Como que, ¿qué es lo que ustedes al momento, si me fueran a vender un reloj a mí, con que ustedes me dirían, ¿tú necesitas un tecno? Porque el tecno hace esto, 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 esto o… Hacho, pues mira, realmente el tecno no es un reloj, este… o sea, tú no puedes comparar obviamente un tecno marín con un, no sé, te diría un Rolex o algo así, pero el tecno marín es bien, realmente es bien útil para el uso diario, ¿por qué? Porque realmente es un reloj fuerte, o sea, literalmente tú lo puedes chocar, no se te va a romper, adicional a eso, lo puedes utilizar para hacer ejercicio, tiene muchas, tiene las esferas, distintas esferas, cronómetros… Para el agua, para el agua también, sí. Lo más que lo diferencia realmente es que lo puedes meter al agua, realmente lo puedes meter al agua, o sea, todo el que tiene bote y esquí, este, le gusta estar en la playa, o sea, tú te pones tu reloj, tú no te lo tienes que quitar, o sea, es más, si te quieres bañar con el… Y aguanta muchos pies de abajo del agua también, o sea, cada uno depende de cuánto, pero literalmente el menos aguanta un montón de pies por el de abajo del agua. El menos aguanta como 200 pies debajo del agua, que eso es literalmente lo que usas hasta para bucear. Literalmente. Sí, literalmente. Y nada, además de los Ternomarines tenemos los Invistas que realmente van por esa línea, simplemente que sabemos que los Invistas pues son mucho más grandes, la gente que los Torrelo es grande, y los Casios, los Gishos, que eso se vende mano para trabajar, todo el mundo le gusta crear un Gisho para trabajar, y también para chulear por ahí, porque hay algunos que vienen de cobre sólido… Y realmente, por lo menos en el caso de los Ternomarines, los Ternomarines se le cambian las correas. También. Que realmente, tú puedes tener un Ternomarines con siete correas y tú… Cambias el reloj. …sales todos los días, por eso es que tienes siete relojes distintos. Exacto. ¿Entiendes? Que también es… Eso es un palo, es como Apple Watch a veces mismo, que tú tienes el mismo reloj, pero sigues cambiando las correas y… Exacto, exacto. Quieren emprender, quieren poner su negocio y a lo mejor no se atreven por el que dirán, o como que pensando en que no les vaya a ser exitoso… Que se tiren sin miedo, que se tiren realmente… Sin miedo. Si son jóvenes más, porque somos literalmente unos chamaquitos… Y no deben aprender. Tenemos una vía por seguir, realmente que se tiren con eso… Si se dan duro, vuelven y se levantan y vuelven… Así es mejor, porque así crean hasta experiencia. O sea, y cuando tengan los 30 o los 40 años, ya saben hacerle todo, realmente nadie los va a coger de bobos, como bien dice por ahí. Así es mejor. Realmente, si tú tienes una oportunidad, tú no vas a saber si te va a ir bien o no, si no la tomamos, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, porque realmente, en el caso de nosotros, si nos dio la oportunidad, la tomamos, gracias a Dios nos va súper bien y quién sabe, no íbamos a saber si no lo hacíamos, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, porque realmente yo lo que puedo decir es que… Bueno, cojan todas las oportunidades, no se quiten. Si van a hacer un negocio por las redes sociales, el mercadeo es bien importante. Y… y para adelante. El mercadeo todo, o sea, de la preparación, como quien dice, un plan estratégico de lo que van a hacer, las metas que tienen a corto o largo plazo… La proyección también. La proyección de todo, sí, sí. Sí, la verdad, son un par de factores. Primero, en realidad, antes de eso, tienen que educarse un poquito. Realmente, hacer un negocio no es tan fácil como literalmente ella decía, pues mira, me compré tantos relojes, los voy a vender. Tampoco es tan fácil, pero se puede hacer, ¿me entiendes? Se puede hacer. Es como dice Dani, es cuestión de prepararte, educarte y salir pa'lante. En verdad, yo pienso que todo es un proceso, ¿me entiendes? Es un ejemplo, Pichel la Pichel no salió de hoy pa' la mañana, ustedes no salieron de hoy pa' mañana, como que todo lleva un proceso, pero está en uno mismo, determinar cuánto tiempo le va a tomar… Y seguir creciendo día a día, mano. También. Y que mejor que trabajar pa' uno. Exactamente. Trabajar pa' uno y en el caso de ustedes, trabajar entre panas, ¿me entiendes? Porque en realidad es… Bueno, entre panas no es hermandad ahí, porque ustedes están juntas… Yo creo que desde kinder. Es más, ustedes en otra vida fueron hermanos. Es que… Probablemente. No sé, no sé. Esta relación es extraña de explicarla, pero… De verdad que es bueno que entre ustedes se llevan súper bien, pueden llevar a cabo esto, porque a veces… Entre eso mismo, como que a veces somos panas, 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 e hicimos un negocio y nos fuimos a picar los panas, pero qué bueno que ustedes, como tal, se han fasta, fortalecido, por decirlo así. Y algo que hemos hablado, que no nos hemos tocado, es que cuando nosotros cuadramos el negocio, nosotros dijimos, mira, si aquí ya llega a haber un problema, o sea, el negocio que se vaya a pique, la amistad va… Va por encima. La amistad va por encima 100%. Muy bien. Eso sí estaba en la mesa del día uno. Sí, sí. Qué bueno. Y el día que nosotros tengamos un problema en el negocio, no hay negocio. Qué bueno. La amistad va por encima full 100%. No, hay negocio. El negocio no existió. Qué bueno, de verdad que lo establecieron, porque eso es lo importante, ¿no? La amistad. Y ustedes, yo pienso que también comenzaron juntos en algo por esto, ¿me entiendes? Así que… Y les pregunto, ¿ustedes nunca han tenido una mala situación, o una situación que ustedes al sol de hoy la miran y se ríen un montón en esta industria? Y eso es realmente mala… Así, ¿no? Realmente cuando empezamos… Lo único que puedo pensar así, cuando empezamos a hacer los videos, que hacemos como cien mil, como cien mil tomas, porque realmente estaba bien fruta, porque… No le gustaba la labor, no le gustaba la música que hacíamos, pero realmente… Ya realmente, literalmente hacemos un video… Sí, influye, influye. Rápido, rápido. Que nada, lo hacemos rápido, sí. En verdad que eso es lo que puedo pensar también, como que no hay… Y una… Siempre surgen sus cosas con sus clientes, pero eso es normal, ¿me entiendes? Es parte de eso. Es parte de eso. Pero más, más me inclinaba como que un ejemplo de eso de los videos, ¿me entiendes? Cosas que ustedes dicen, dios, en verdad este día como que nos pasamos. Una vez, mira, una vez que eso fue literal, yo no sé si eso fue en febrero, este… Fue un día de Roche, yo creo que fue un martes, y estábamos los dos en la calle enteando el reloj. Entonces pues nosotros cuadramos la ruta el día antes, con los relojes que nos vamos a llevar. Y pues ese día Manny estaba en plaza, y yo estaba en otro, yo ni me acuerdo. Yo sé que yo ente el reloj temprano y Manny estaba en plaza. Y cuando Manny planteaba el reloj, no lo tenía, lo tenía yo. Hacho, lo tenía ni yo. Lo tenía yo, mano. Hacho, yo lo llamo, mira, ya tú estás. Hacho, estoy casi pasando por plaza. Y yo, párate aquí, por favor, párate aquí. Párate aquí porque… No, porque lo más gracioso es que se lo enseñó al… ¿verdad? A los muchachos. Yo me bajo, vale, abro, mira papi, aquí está el reloj. Y él lo mira así, y yo le enseño todo, la garantía. Y él lo mira así y me dice, sí, sí, pero es que ese no es el reloj. ¡Ey, Muste, ¿y tú? Y yo, diablo, y con el reloj, éramos un break. Y yo entraba a conversar así y yo, diablo, este no era. Sí, mano. Y ahí fue que ella me dice, mire, Manny, tú estás. Hacho, estoy casi pasando por plaza. Hacho, párate, párate. Párate ahí. Hacho, ya resolvimos, Manu, gracias. No, gracias a Dios que estabas pasando, me enciende. Si estuvieses por Carolina. No, de ahí se… Bueno, el muchacho era de lejos y yo le dije, mire, papi, en verdad, mala mía. Este, yo te voy a buscar el reloj y te lo voy a llevar a la matutte. Bueno, en la matutte, pues claro. Te lo voy a llevar a la matutte. Me dijo, ah, pues dale, está bien. Y ahí fue que llame a Dani rápido y lo llamé para atrás. Mira, no te vayas, que el compañero está por ahí. Y resolvimos, gracias a Dios. Pero aparte de eso, realmente no… En verdad que no. Súper. Pensando, no. Por lo menos, en verdad que, bueno, yo pienso que esas son cosas… Al momento, obviamente, uno se estresa bien brutal, pero ya uno ves como que se ríe. Eso es lo bonito de todo esto, como que las anécdotas que salen. Y ahora, para ir finalizando, que ustedes aspiran con esto, donde ustedes se ven de aquí a tres, cinco años, corto plazo. Cuéntenme. Pues mira, yo… ¿Qué se aproxima? Realmente, nosotros ahora mismo lo que queremos es dejarnos sentir. Y queremos que, hecho, que nos vean en todos lados. Ahora mismo, en verdad, nos tienen que estar viendo en todos lados porque siempre estamos en sponsor. Pero… Realmente, eso es lo que queremos. Queremos, como que… Obviamente, que nuestra… ¿Cómo te digo? Obviamente, lo que quiere todo el mundo en sus páginas, en sus redes sociales, que sus followers sean un montón. Pero no tan solo eso. Queremos también que la gente nos vea, que si nos ven por ahí, nos salude, ¿me entiendes? No… Queremos llevar también algún tipo de mensaje, ¿me entiendes? Y algo bien importante es que realmente, que un reloj te lo puede vender cualquiera. O sea, nosotros queremos llevar a las personas, como si nosotros estamos en Facebook y en Instagram, que la gente nos vea, que nosotros le damos un motivo, como que… Exacto. Le damos una mini historia de cómo llegamos a ese reloj. Exacto. O sea, ese entretenimiento, ¿me entiendes? Entretenimiento. Sí, yo pienso que algo que a mí me gusta de la página de ustedes como tal, del eslogan y de lo que estábamos hablando, es que es un servicio personalizado. Y a eso es lo que ustedes como que también quieren llegar, que… Exacto. Es como tú dices, yo le puedo comprar un reloj a cualquier persona, pero no cualquier persona te va a atender a lo mejor como yo te atiendo y no cualquier… Un ejemplo del negocio de ustedes, ustedes dan la cara. Pero a veces, si tú vas a una joyería, es otra persona, que tiene que ir la otra persona, que entienden que… Eso mismo te iba a comentar, como que… Por lo menos, obviamente, estamos empezando también, pero… Desde un principio también, nosotros quisimos como que, mira, vamos a crear la página, pero en esa página, la cara de nosotros siempre tiene que… Sí, siempre va a salir. Siempre va a salir. Y entonces, adicional a eso, pues nosotros mismos entregamos los relojes, ¿me entiendes? Exacto. No es como que… No es que envían a alguien. No es que es malo, ¿me entiendes? Porque, pues, la persona pertenece a un empleado y qué sé yo, pero a veces el empleado no te va a tratar igual que como te voy a tratar igual. No, y que también, aquí vamos otra vez al servicio personalizado, ¿me entiendes? Que ustedes son la imagen, literalmente, de su compañía. Exacto. Y qué mejor que el vacilón. Y yo me imagino que también hay clientes de ustedes que les gusta toda esa movie de estar grabándose, así que ustedes… Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos, ¿me entiendes? Por favor, por favor, es que eso pasa cada rato. Y la gente se confunde mucho porque nos dicen, ¿verdad? Ustedes tranquilos, nosotros temblando. Porque no es temblando, ¿entiendes? No, no. Temblando no es… Esa es mala. Hacho, yo por eso me miro otra vez y yo… Sí, es este, es este. Pero qué bueno, de verdad, esta conversación está súper dura, pero vamos a meterle un poquito de eso en esta entrevista porque lo siento que están como que muy tirados para atrás. Ellos están bien relax, en bajita, pero vamos a meterle presión, está bien. Estamos en la pinche. Lo que vamos a estar haciendo es que tenemos que llenar la bomba sin las manos y tenemos que lograr que los seis vasos que están aquí caigan en uno. Está bien, así que el que pierda, pues… No vamos a ver si se me salen las manos. Yo voy a ganar, yo voy a ganar. Véjala. Dale, tú nos dices, Jonathan. A ver. Vamos adelante. Una, dos, tres. Vamos a ver. Tengo en los dos. Otro. Pues no llegue, Kilo. Leولo. Nooo! Empate, empate, empate Hay que meterlo otra vez Dale dale ahí termine Vamos pa' otro, vamos pa' otro El hecho ahora si que gano te da Lo voy a hacer bien rápido ahora Oye yo no se soplar bomba Eso no vale Si pero te vamos a hacer manualidad cuando chiquito Esos no son manualidades, hay soplar una bomba Manualidad, hay que recortar con la ligeria a pintar. Es que una bomba, loco. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, va 1-1-0. ¿Es el mejor de tres? Dale. Anda, no. ¿Es el mejor de tres? ¿Es tu un pasigeno por ahí? Vamos. Vamos. Pero hombre, déjeme empezar primero. Claro. 1-2-3. ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¿Qué duro estoy? ¡No se salen los pocos! Si pueden hacer, sobra la bomba y con el paso de la bomba, dame una vuelta y la ponen. Dale. ¡Peor! ¡Peor! Eso está difícil, pero dale, vamos a pasar. Esa es ahora. Dale. Dale. No, pero es que yo no sé sacar la bomba. Dale. Yo tengo mucha saliva en la boca. Dale. Dale, voy a desecar esto. Ya está. Estamos ready. Ah, tramposa. ¿Qué tú estás haciendo trampa? Donnie está haciendo trampa. No perdones. 1-2-3. No puedes parar el pato, ¿no? Lo tienes que coger del piso. ¡Es buster! ¿Qué caballo soy? ¿Qué caballo soy? ¿Qué caballo soy? Sí. No me fui en cero. Va, bebemos, hacemos flip the cup, lo viro, lo pone. Flip the cup, cuando lo viro, lo pone. Flip the cup. Y el último, pues, no sé. Ya está. Dani ganó el primer juego, ahora vamos a ver qué... ¿A quién lo vas a darme? No, Dani, yo soy el hombre de los juegos. Bueno, dale. De manualidad. Shot, dos vueltas, estática y flip the flip. Ah, ¿vamos a dar dos vueltas? Dale, dale. Estoy aquí mismo. Dale, dale, dale. Ok, espérate. 1-2-3. No, espera, toca en la mesa, mamá. No vas a la que te toca el pie. 1-2-3. La puerta, trasposo. Trampa. Gane. ¿Qué pasa con mis henskins? ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ahí, lo habías puesto! A chiquito en trili. No, pero... Vamos a darle a calentar, calentar. 1-2-3. Bueno, el que pierda, le toca esto. El que pierda, sí que... El que pierda ahora. Los otros eran... No, no puede. Si, los otros eran prácticas. No, no puede. Si, los otros eran prácticas. No, no puede. Si, los otros eran prácticas. Si, los otros eran prácticas. Si, los otros eran prácticas. Ah, no, chéle, Dios. Porque tengo la camisa roja, ¿no? Dale, dale. No, no, chéle. ¡Ahí, Moni! ¡Eh! ¡Mammy! Esos sonidos para que se vea lo que te bebiste. No. De la botella. Claro, se tiene que ver lo que te bebiste. La cámara. Bebe. Cho, 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 cho. No, no es cho, cho, cho. Ya lo que era un bebedor de vino. Eh, a rayos. No, papá. Eso es. Eh, a rayos. Un cuento del neo. Hace tiempo que no tomo, yo empecé a hacer ejercicio y yo llevo tiempo que no tomo. Si que ese vino ya hace ejercicio. Se me suyo un poquito en verdad. Todos los lunes él dice que está dieta. Dale sí, dale. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias Dani, Manny por estar aquí. Darse cita con nosotros. Dónde pueden conseguirlos. Eh, horarios si tienen. Yo sé que es online. Así que la página web, como funcionan. Cuéntenos. A Instagram, Facebook, Tecnología Oficial. Ahí nos consigues. Eh, la página web, TecnologíaOficial.com. Ahí tenemos todo lo que tenemos. Relojes, tecnomaría en vista. También tenemos pulseritas, cadenas. Que realmente queremos implementarla en un futuro. Este, y nada, estamos activos. Y si no, comunícate al 787. 459-6773 o al 994-8800. Ahí está, ahí está. Y mira, ustedes tranquilos. Y nosotros, nerviosos. Gracias por estar aquí nuevamente. Y ustedes saben que esto va a ser todos los jueves a las siete de la noche en Con Pichi en la Pichi. Con Pichi en la Pichi. Chao.